hola amores que andan haciendo muy buenos días y por aquí tardes en españa recuerden que ando por aquí en tenerife en las islas canarias así que ya saben mis amores que más pues y quedando por aquí muy feliz de siempre compartir conocimiento con todos ustedes y pues me encanta que me estén ayudando a compartir me encanta que comenten que interactuemos porque venimos a aprender yo creo que ustedes aprendan demasiado el día de hoy aquí conmigo así que pues nada ustedes dicen ustedes dirán qué hay que hacer cómo hay que hacer y nada vamos a ver esta decoloración que ya la montamos ya lleva bastante miren esta decoloración está bastante pues amarillita pero no quiero llevarla tan a blanco ok realmente pues vamos a ya a bajar esta mecha porque este cabello ya prácticamente pues se puede decir que ha decolorado ok pero si la dejara más tiempo en el cabello se me puede reventar la mecha puede haber fractura realmente no quiero que haya fractura por eso todo lo 13 todo lo 13 miren acá todo lo 13 para que las sombras no me vayan a estorbar y no se me vaya a manchar el cabello listo entonces recuerden un cabello 100% procesado es un cabello que pues también ya tenía procedimientos anteriores y que estoy haciendo retiro el papel ok y voy a dejar al aire libre como muchos nosotros los estilistas llamamos o también le podríamos decir que está a mano alzada listo prácticamente esta primera mecha que fue la primera que monte de esta técnica ya lleva una hora y 20 minutos ok pero entonces no quiero dejarla más tiempo para que no vaya a ver fractura no se me vaya a romper no se me vaya a lastimar pero yo quiero que ustedes me envíen muchos corazones yo quiero que de aquí esta esquinita salgan muchos muchos corazones y comenten ahí de qué parte del mundo me están viendo me encantaría saber de qué parte del mundo me ven ya saben andamos por aquí en españa en tenerife y muy muy feliz de poder compartir mi conocimiento aquí con toda mi hermosa gente de españa listo así que ya saben recuerden que estamos haciendo retiramos el papel no importa que ya esté amarilla como vamos a dejar realmente a mano alzada no es necesario colocarle pues papel no podríamos dejarla así mire ese cuéntame que estoy haciendo al aire libre ella va a decolorar si ya va a decolorar sin ningún problema va a decolorar lento pero seguro y pues ya saben es un cabello procesado es un cabello natural es un cabello que ya tiene procedimientos anteriores y pues lo que más quiero es cuidar vamos a seguir mirando vamos a seguir mirando no he terminado todo el montaje de la técnica por eso quiero saber aquí en los comentarios y les encantaría mirar más sobre el cabello listo vamos aquí mi gente hermosa de facebook que andan haciendo salud de men miren acá perfecto no pasa nada está amarillita bien que está amarillita esta amarillita pero vamos a bajar vamos a bajarla ok vamos a bajarla de ese cuenta que en algunas partes ella todavía le hace falta esta mecha lleva una hora y 20 minutos lleva una hora y 20 minutos pero vamos lucho ya probaste productos de fanola son lo máximo bueno realmente aquí fanola en españa es como en colombia marcel france jajaja no es que sea tan la gran cosa hay mejores productos te puedo decir que hay muchos mejores productos aquí en españa más que fanola si fanola pues tiene cosas lindas uno no va a decir que no no pero pues hay muchos mejores productos que ellos listo mira y de ese cuenta que yo que hice retire el papel porque obviamente como el pro el papel produce calor pues puede ser que se lastime y yo no quiero que el cabello se me lastime o sea quiero pero quiero que el cabello me permanezca lo más saludable que se pueda que no vaya a haber ruptura obviamente puede haber ruptura pero la idea es que sea una ruptura muy mínima así que ya saben un saludito para taritar que me está viendo desde belice un saludito muy grande a mi hermosa gente de belice que nos está viendo en este momento ya saben que andamos por aquí en españa en tenerife muy muy contento realmente de poder estar aquí en este país españa me ha recibido me ha tratado estado súper increíble un colombiano como cualquier otro con mucha ambición me trae algo no así que ya saben la voz no sé pero haya que esas ya que está por la calle traiga alguien un pulpitito un pulpitón guisadito sería una chimbamos listo así que ya saben miren como masajeo masajeamos totalmente miren ahí si ven y que estoy haciendo no le voy a poner papel no vamos a dejar que ella obviamente no quiere decir que porque no tiene papel no va a hacer nada obviamente si va a ser va a seguir decolorando sin ningún problema va a seguir ahora que vamos a mirar este esta sería la tercera recuerden que a medida como yo monto a esa misma medida también voy revisando no está pero esta yo creo que la puedo dejar unos minutos más solamente esas dos que fueron las primeras vamos a dejarlas a ver amores ya saben un besito para mi hermosa milixey que está en es cubana pero dice que está en alicante un saludito muy grande a mi hermosa gente de alicante que nos está viendo vamos a seguir con la técnica pero yo quiero que todas ustedes y todos ustedes mis hermosos colegas mis hermosos estilistas hermosos me ayuden a compartir tapa un poquitico aquí porque voy a usar esta parte del frente vale bebé así que ojo amores muy bien vamos a empezar a hacer esta parte del frente y yo quiero que ustedes me pongan pero mucha mucha atención a cómo le voy a dejar bastante iluminado el contorno a ella recuerden es un cabello procesado es un cabello que ya anteriormente había tenido un trabajo así que pues estamos haciendo lo posible de cuidar lo que ya tenía como decoloración y aparte de eso pues el la nueva el nuevo trabajo de estas hermosas manos pues que vamos a hacer de ese cuenta que es un cabello súper largo miren si ustedes ven miren el cabello tan largo de esta mujer si ven entonces pues tiene bastante bastante que hacer así que amores que andan haciendo un saludito para magali que nos está viendo dice que hidratarnos luego de hacer las mechas bueno puedes utilizar muchos productos hay productos como vela como suarco como l'oreal como pravana como demasiadas marcas yo pienso que utilizar más algo como de tecnología listo así que amores cuénteme ahí yo quiero que me manden corazones miren que hoy amanecí amoroso hoy amanecí con quien quiero que me quieran mucho y quiero que me envíen muchos corazones todos mis seguidores para mostrarles esta hermosa belleza que voy a hacer hoy que yo sé que va a quedar este cabello de escándalo de infarto amor así que yo quiero que usted me acompañe hasta el final un saludito para que me está viendo desde guatemala un saludito muy grande a mi hermosa gente de guatemala dios los bendiga recuerden que andamos por aquí en españa en tenerife listo así que ojo que vamos a hacer póngame mucha atención vamos a tomar de la parte del frente totalmente horizontal totalmente recto miren acá la primera mecha vamos a hacerla bien bonita tratemos de que nos quede lo más derecho posible ok miren aquí tomamos por la pinza frenamos y aquí miren aquí vamos a tomar todo su contorno del frente y vamos a hacer un cardado perfecto así que amores mientras yo voy trabajando yo quiero que ustedes comenten muchísimo aquí y me envíen muchísimos corazones comenten lo que quieran voy a estar leyendo muchos comentarios para las personas que de pronto a veces tienen curiosidades quieren preguntarme también me quieren saludar no importa saludeme en un saludito para mi hermosa gente de colombia así que ojo miren acá vamos a retirar estos cabellos cortos los cabellitos cortos los quiero retirar porque pues no los no los vamos a decolorar vamos a tratar de cuidarlo lo que más se pueda lo que más se pueda ok en ahí y vamos a cargar solo el crecimiento miren acá solo el crecimiento vamos a cargar bien bello ok y ahí está ya eso sí que me quede bien pegadito al crecimiento el peine ahí nos está ayudando y aquí vamos a colocar la tabla bien al crecimiento cepillamos ojo mire cepillo fuertemente hasta la parte de abajo esto cepillo fuertemente hasta la parte de abajo ahí está y empezamos a aplicar bien como ya el crecimiento está bastante largo vamos a empezar a aplicarle el producto bien 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 hacia los lados recuerden que es importante que si lo vas a hacer hacia los lados pues apliques muy bien y aparte de eso pues con fuerza no porque así tú lo haces con fuerza y pues el cabello se va a mover date cuenta que ella tiene partes ya claritas en la punta voy a hacer lo mega imposible para que esas puntas no entren ok se puedan pues prácticamente conservar que pues ahorita cuando ya le vaya yo a hacer el el retoque cierto se podría decir que el repaso como ustedes quieran llamarlo ya pues ahí vamos a tocar un poco más la punta listo pero mientras tanto no recuerden todo con peroxio de 10 volúmenes para que nos quede bien bello y sacamos de esa cuenta que sacamos no importa que profe que es que se me van unos cabellos oscuritos algo así no pasa nada no se asuste no le dé miedo no pasa nada con eso eso hay solución para eso listo subimos cubrimos totalmente date cuenta que cubro totalmente hasta la parte de arriba levanto miren acá aquí es donde yo voy a que a perfeccionar muy bien esta parte a ver amores envíenme en corazón envíenme en muchos corazones de qué país de qué ciudad me están viendo yo quiero que comenten ahí porque hablamos por aquí en españa ya aquí son las 12 y 42 ya va a ser la una de la tarde en españa así que pues me imagino que en en latinoamérica ya hasta ahorita la gente está despertando hasta ahora se está listando para ir a trabajar algunos ya se están alistando para ir a estudiar bueno en fin hay muchas cosas que hacer en latinoamérica también pero aquí ya es mediodía ya se nos fue mediodía aquí en españa gracias a dios hemos tenido mucho mucho trabajo y pues con ganas de que ustedes también aprendan demasiado listo así que ya saben doblamos y doblamos para las personas que preguntan que quieren ver el vídeo desde el principio recuerden compartir el vídeo solamente con que lo compartas ya puedes volverlo a ver un saludito muy grande a mi hermosa gente de eeuu que nos están viendo dios los bendiga gracias a toda mi usa por estar viéndonos y ojo vamos a hacer otra vez otro más listo ahí mismo vamos a volver a tomar otra mecha pero se la vamos a hacer totalmente horizontal ok horizontal mírenlo aquí bien bonito eso no tengo el dedito y otra mecha acá perfecto trato de escogerlo muy bien y acá tengo mi tercera mecha ojo importante poder hacer el cardado bien para que nos quede bien lindo un saludito muy grande a mi hermosa gente de méxico dice que hasta ahora está amaneciendo muy bien espero que les vaya excelente en este día e importante vamos a cardar ok vamos a cardar el crecimiento sólo el crecimiento prácticamente el primero lo cardeo un 30 y el segundo lo voy a hacer prácticamente a un 40 por ciento listo así que ojo importante vamos a colocar el peine en el crecimiento ahí está dejamos el peine en el crecimiento hola para yolanda probaño que nos está viendo a ver amores comenten ahí de dónde me andan viendo yo creo que me saluden muchísimo y ya sabe mi hermosa gente de españa si estás aquí en españa o en las islas canarias ojo recuerden que voy a estar el 24 y 25 de septiembre en una capacitación 100 por ciento intensiva de color vamos a estar trabajando en cabellos humanos técnicas vamos a estar hablando mucho sobre la teoría del color y pues obviamente que no haga falta también muchos tips citos muchas fórmulas para esas personas que siempre están viéndolo listo así que ya saben vamos a escoger bien esas partes que hay ahí recuerde que si quiere información sobre el curso lo único que debe hacer es ingresar al link que está en la parte superior de este vídeo hay un link como un enlace para que usted pida la información igualmente para mi gente de latinoamérica no se me preocupen también voy a tener una clase online para todos ustedes si se quieren inscribir lo mismo ingresan al link que está en la parte superior de este vídeo y ahí les van a estar pasando toda la información listo así que ya saben aplicamos sólo donde están esas partes oscuras y lo que está clarito pues tratemos de respetarlo ok mucho ya saben que estoy trabajando sólo con pero si no de 10 volúmenes un sedito para lady bernaza que nos está viendo desde colombia un saludo muy grande a toda mi hermosa bella bella amorosa de colombia que nos está viendo aplicamos muy bien el producto y miren ahí ok bien ahí aplicamos y ahí está perfecto esa sería la segunda mecha que vamos a hacer doblamos y cubrimos bien hasta la parte de esto recuerden ese sería el segundo contorno de la parte del frente y levanto y voy a empezar a revisar o importante vamos a revisar con mucho cuidado y empezamos a aplicar aquí ya saben amor es aplicamos muy bien hacia los lados cierto muy bien que nos quede bien 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 aplicadito y ojo devolvemos y cubrimos totalmente ahí está volvemos y bajamos con la tabla pequeña hacemos el doblez y hacemos el doblez perfecto muy bien un saludito por aquí desde perú un saludo muy grande a mi gente de perú recuerden que no voy a hacer cursos presenciales en europa sola en latinoamérica solamente va a ser aquí en españa los presenciales y ya si usted está en latinoamérica recuerden que puede tomar el curso virtual va a haber un día un día en vivo y en directo conmigo haciendo técnicas de bala y es de mechas para toda mi hermosa gente que quiere un curso virtual así que amores envíenme en corazones yo quiero que salgan muchos corazones de aquí y me envíen demasiados demasiados comentarios para yo estarlos leyendo y recuerden si quieren que ver más si quieren seguir viendo más no olviden compartir esta transmisión porque yo sé que les va a encantar muchísimo cuando la vean listo así que ya saben vamos todos 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 a darle corazoncitos a darle mucho amor a esta transmisión listo en el tercer contorno que vamos a hacer vamos a cardar y aquí está si bien aquí está perfecto muy bien vamos a cardar aquí que nos quede bien sólo lo que está realmente oscuro ok miren ahí perfecto ahí está la tercera mecha te sigo desde venezuela un saludito muy grande a mi hermosa gente de venezuela que nos está viendo dios los bendiga a toda mi hermosa gente de venezuela a todas las personas que están también en el extranjero yo les envío un saludito muy 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 grande a todos ustedes así que ya saben no olviden compartir para que puedan ver la técnica completa desde el principio solamente compártanlo en todos los grupos que tienen para que puedan ver más tardecito bien bien completico porque yo sé que hay personas que todavía no se han levantado hay personas que hasta ahorita está amaneciendo el día hay otras que ya están laborando y pues yo quiero que cuando usted vaya a ver el vídeo pues vea lo que hemos estado haciendo listo ojo importante vamos a escoger esas partes que están muy claras cierto vamos a escoger las vamos a tomarnos el tiempo de ver escoger cierto con mucho cuidado obviamente pues no vas a poder escoger exacto lo que ya está claro no pero pues trata de escoger lo que más puedas listo eso es muy importante lo que más puedas vas a escoger bien esas partes que están muy muy claras ok y tratamos de escoger yo hago lo posible por escoger lo mejor que pueda listo muchas veces pues uno que otro cabellito se va a subir no pasa nada ok por eso normalmente que estamos haciendo vamos a hacerlo con peróxido de 10 volúmenes listo peróxido de 10 volúmenes para que el cabello no vaya a tener fragilidad no se nos vaya a dañar nos que pues obviamente lo más saludable que se pueda y ojo mira acá perfecto aplicamos y bien hacia los lados vamos a aplicar el producto para que quede bien la aplicación listo perfecto ahí está ya tenemos esa mecha totalmente montada y doblamos listo perfecto vamos a levantar vamos a observar esta parte como está quedando y siempre ustedes deben revisar y abrir miren acá abro de ese cuenta que si yo no abriera lo mismo 50 80 entonces miren miren acá de ese cuenta que hay partes que no quedan bien aplicadas pero eso es importante que usted siempre levante el papel y empieza a rectificar esas partes así que amores yo quiero que salgan muchos corazoncitos de aquí quiero que me envíen mucho amor comenten de qué parte del mundo me están viendo ya saben que ando por aquí en españa en tenerife así que mi hermosa gente de españa los voy a estar esperando aquí con muchas ansias a esa hermosa gente que me quiere conocer así que un saludito a ver yo quiero que me comenten aquí hablen aquí en los comentarios muchísimo a ver quién está por aquí presente a quién hay que saludar a quién hay que decirle algo pero yo creo que mi gente hermosa de facebook se active en este preciso instante y empecemos a interactuar y a cambiar conocimiento listo por aquí que dicen diga maribel dice dígame en tres de cada lado por favor bueno realmente en los contornos de los laterales hicimos como de a tres de a tres prácticamente como ella tiene muy poco cabello estamos haciendo prácticamente de a tres mechas en todo listo un saludito para andrea grajal es que me está viendo desde madrid dice aquí wilfredo humaza que me está viendo desde bolivia santa cruz un saludito muy grande a mi hermosa gente de bolivia santa cruz dios los bendiga a toda mi hermosa gente que nos está viendo listo entonces recuerden abrimos el papel y empezamos a aplicar de esta misma forma acá ok recuerden que sólo vamos a aplicar donde está lo oscuro donde haya falta producto listo miren ahí perfecto devolvemos y ahí está perfecto ahí está la tercera y última mecha del contorno recuerden como ella tiene poquito cabello bueno este es largo pero pues en algunas secciones ella tiene un cabello muy cortico entonces por eso pues es mucho más práctico mucho más fácil hacerlo pero ojo así mismo a como voy con el montaje porque ya prácticamente me queda esta parte ya realmente me queda sobre esta parte pero hay que estar pendiente de lo otro no no puedo descuidar lo otro entonces qué vamos a hacer como yo normalmente ya más o menos sé el tiempo del cabello voy a empezar a revisar voy a mirar esta mecha de acá por favor vamos a mirar aquí yo sí o sí cada vez que estoy haciendo el montaje trato de siempre estar como revisando observando que ningún cabello se me vaya a dañar listo así que sos del otro mundo con esos cabellos procesados ay tan lindo amigo mío de bolivia saludito muy grande a mi hermosa gente de bolivia que nos está viendo ojo importante porque es un cabello procesado y de todo cabello siempre debemos aprender así que amores pero nadie me está enviando corazones ustedes porque están así súper calladas bueno debe ser porque todas están durmiendo algunos son las 12 y 53 de la tarde aquí en España y me imagino que en su país todavía está temprano miren acá si ven desen cuenta es que miren le muestro a usted para que usted se dé cuenta o sea es la primera mecha de la parte de abajo cierto pero miren que ya ella tiene algunas partes blancas miren acá ya tiene partes blancas miren acá ya tiene partes blancas entonces que va a pasar muchas veces cuando yo dejo entonces yo digo ah no yo lo retoco así si o no entonces yo digo no yo lo retoco así no pasa nada pero qué pasa listo digamos aquí en la mitad de ese cuenta que está amarillo y en estas partes está blanca entonces si yo volviera a repasar dentro del papel que va a suceder las partes que ya están claras o sea blancas prácticamente porque era un cabello procesado anteriormente estas partes blancas se van a desprender se van a empezar a romper que eso no es bueno para este tipo de trabajos entonces qué vamos a hacer esto es un tipsito que me gusta siempre enseñarles y entonces qué hago retiro exceso de producto del contorno cierto voy a retirar el papel ok y miren acá voy a empezar a activar de esta forma porque si yo dejo si yo dejo otra vez el papel o repaso dentro del papel se va a romper el cabello miren que esta parte está más blanca miren entonces qué voy a hacer retiro y solamente voy a retocar lo que está amarillo esto no lo voy a envolver en papel ojo mucho cuidado no lo voy a envolver en papel si es necesario usted vuelve y le aplica otra vez producto qué estoy haciendo masajeando constantemente cierto constantemente la mecha para que active y decolore sin ningún problema listo así que ojo ya sabe mi hermosa gente de Europa mi hermosa gente de España que voy a estar aquí en España un buen tiempo recuerden que estoy haciendo un curso de colorimetría internacional cierto ahorita ya el 24 y 25 de septiembre así que si tú quieres venir a hacer el curso conmigo el 24 y 25 solamente debes ingresar al link que está en la parte superior del video ahí te van a pasar toda la información listo perfecto dese cuenta que qué estoy haciendo masajeo dese cuenta si yo dejo esta mecha más tiempo en el papel las partes que ya están claras o sea el bala y eso el trabajo que ya se hizo anteriormente se va a fracturar se va a romper por eso es importante que ustedes la saquen ok que estoy haciendo sacando la mecha ya del papel porque recuerde que el papel lo que hace y produce es calor en el cabello y pues va a romper el cabello entonces qué hice miren acá retiré exceso ok retiré exceso la dejo al aire libre no le voy a hacer nada yo le dije a mi clienta que se lo voy a dejar lo más claro posible sin que se rompa su cabello eso es algo muy diferente porque la clienta a veces te dice no yo quiero un platinado pero el platinado a veces no le da ¿por qué no le da? porque pues el cabello no da porque usted usa champú barato porque usted se hace queratinas constantemente porque usted se plancha el cabello aparte de eso son clientas que muchas veces vienen por primera vez a tus manos entonces tú no le puedes decir no es que sí te va a quedar perfecto eso es una mentira usted tiene que trabajar sí o sí con mucho cuidado este cabello listo así que ojo miren ahí que estoy haciendo dividí abrí bien el cabello ya saben amores solamente deben compartir el video para que todos ustedes puedan volverlo a ver ahorita más tardecito miren este lado o sea es que a mí me gusta explicarle con hechos ¿cierto? con hechos miren aquí esta parte también está blanca miren está blanca miren esta parte está blanca miren la punta ¿no? porque era algo que ya tenía viejito de su trabajo anterior miren entonces ¿qué voy a hacer? la dejo por fuera pero le quité ¿qué? le quité exceso de producto que fue lo mismo que hice con esta y en este lado miren esto también miren miren esto es de escoger esto es de profesionalismo miren la gente piensa que esto es fácil no profe es que usted hace unos trabajos maravillosos pero esto no es fácil esto es difícil miren acá ¿sí bien? ¿qué estoy haciendo? todo lo estoy dejando al aire libre así que amores yo quiero que todo el mundo me envíe muchos corazones quiero que salgan muchos pero muchos corazones de este lado mándeme ese amor ese cariño que siempre me están enviando mi hermosa gente de facebook de verdad que hace mucho rato que no estaba tan pegado a facebook quiero volver a retomar facebook para todos ustedes lo he descuidado y pues por eso estoy aquí otra vez enseñándole otra vez diciéndole cómo tiene que hacerlo cómo debe hacerlo listo yo creo que solo esa primera mecha vamos a dejar libre vamos a dejar esa mecha libre no pasa nada porque como no hay sombras no se va a manchar nada vamos a dejarla quieta vamos a bajar y vamos a empezar esta parte de arriba pero yo quiero que ya ya mismo me envíen muchos corazones demasiados porque les voy a mostrar la parte de arriba listo ojo vamos a ver la parte de arriba rápidamente y vamos a verla ya ya mismo un saludito para modesta allá la que dice que nos ve desde houston texas un saludito muy muy grande para toda mi hermosa gente que nos está viendo dios los bendiga y vamos a empezar a hacer esta parte de arriba ojo vamos a hacer este rombo que es lo que ustedes están observando un rombo ok miren aquí pero yo quiero que ustedes me ayuden a compartir muchísimo si me están ayudando a compartir o no a ver yo quiero que me ayuden a compartir en todas esas páginas de facebook en todos esos grupos de facebook este hermoso trabajo porque ya mismo vamos a empezar a hacer esta parte que es la más primordial y obviamente la que realmente necesitamos necesitamos que nos quede bien un besito para angélica que nos está viendo desde pertus frencia así que ojo miren acá sacamos el cabello soltamos la pinza y miren miren el rombo de la parte de arriba miren este rombo de la parte de arriba que vamos a empezar a hacer pónganme mucha atención vamos a desenvolverlo miren que el cabello es súper mega largo cierto miren que el cabello es súper mega largo ok y este sería la parte ya de arriba así que ojo si es un saludito a Mika Pérez gracias a Mika por estar ayudándonos a compartir y ojo miren cómo vamos a empezar el rombo pero yo quiero que salgan muchos corazones de aquí ustedes porque son así tan ingratas porque son tan ingratos y no me están enviando corazones amores listo ojo como es un rombo lo que está si ven de ese cuenta que es un rombo de ese rombo usted que va a hacer usted va a sacar una sombra aquí ok una sombra aquí va a volver a sacar una sombra al otro lado una sombra al otro lado vamos a sacarle una sombra al otro lado recuerden de cada lado va a sacar una sombra vamos a sacar una sombra aquí vamos a sacar otra sombra aquí otra sombra otra sombra dése cuenta que estoy sacando sombras de los cuatro lados del rombo ok vas a sacar otra sombra de aquí y dése cuenta que que hemos hecho hemos sacado del rombo como tiene cuatro lados sacamos cuatro sombras de los cuatro lados listo ojo importante tratar de que pues esas sombras todas sean al mismo tiempo de la misma proporción y ahí está pónganme la atención porque la idea es que usted determine realmente como tiene que hacer estos trabajos cuando le toque listo así que ojo una técnica llamada para toda mi hermosa gente que quiere saber más sobre estas técnicas quiere trabajar quiere hacer estos hermosos cabellos ojo miren acá como es un rombo pónganme mucha atención dale hacia atrás bebé la cabecita miren desen cuenta miren acá es un rombo si ven yo no he perdido la forma del rombo realmente sigue siendo un rombo yo lo único que hice fue sacar fue sacar las sombras ok eso fue lo único que hice ahora que vamos a hacer como el rombo tiene cuatro lados vamos a empezar a tomar los lados diagonales miren acá un centímetro diagonal ok diagonal ojo importante diagonal y esta va a ser la primera mecha que voy a montar ya obviamente después de haber sacado los cuatro lados la sombra así que amores vamos todos aquí envíenme corazones porque están tan calladas hoy yo quiero que todos ustedes me envíen muchos corazones y que salgan de aquí y de aquí quiero que salgan muchísimos corazones porque ustedes saben que yo soy súper obsesionado con el amor que ustedes siempre me están brindando quieren seguir viendo yo quiero ver muchos corazones si hay corazones sigo mostrando ustedes saben que aquí no se cobra nada aquí lo único que se pide es amor cariño comprensión listo así que ojo totalmente diagonal hemos hecho esa sombra listo y que vamos a hacer vamos a cardar cardar quiere decir crepar tizar enredar como usted lo llame esta mecha pero ojo solamente vamos a cardar de aquí que es de donde empieza el natural hasta el crecimiento vamos a cardar el crecimiento ok vamos a subir lo que más se pueda de cabello de lo que está oscuro a la raíz listo miren aquí perfecto ojo importante hacer este cardado bien bien detallado con mucha cautela para que esto nos difumine cuando esté peinado así que ojo amores no se me desconcentren quiero muchos corazones estoy súper 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 emocionado de estar otra vez por facebook y quiero que toda mi gente hermosa bella apoteósica me envíen salud no es que ya nadie ni me habla o sea me tienen súper mega olvidado con los saludos con los corazones con las compartidas o sea que ingratitud colocamos la tabla ok colocamos la tabla y cepillamos eso sí cepillamos bien hasta la parte de abajo bien cepilladito traten de colocarle buen producto en esta zona que es lo que ella trae más natural ok para cuando cepilles quede bien aplicado el producto y empezamos a aplicar eso sí siempre voy a enfocarme en abrir el cabello hacia los lados bien hacia los lados ok bien hacia los lados y si hay alguna parte blanca o muy clarita que vamos a hacer la vas a retirar o sea sin ningún problema por eso el trabajo lo vas a hacer con la tabla porque esto te ayuda bastante bastante mucho a que el producto te quede bien aplicado vamos a sacar estas partes que están muy claras cierto entonces que hay que hacer tomarse el tiempo tomarse el tiempo dale bebé dale dale tú misma puedes escogerlos también con tus uñas donde estén blancos y miren ahí voy a escoger eso que esté muy blanco no importa trate de escogerlo lo que más se pueda a ver amorcitos pero por qué no me están enviando corazones ustedes por qué se han vuelto tan ingratas si ve por qué por qué por qué listo y aquí aplicamos dése cuenta que qué hice saqué todas esas partes pero ojo ojo con lo que va a pasar aquí porque yo quiero que usted aprenda realmente bien esto ok bien aquí perfecto aplicamos hacia los lados hacia los lados recuerden todo lo estamos haciendo con peroxio de 10 volúmenes todo lo estamos haciendo con peroxio de 10 volúmenes y aquí miren ahí miren esto ojo sí o sí bien bien hacia los lados porque a veces el cabello queda tan amontonado que él no decolora bien listo miren ahí ojo importante saco la tabla y no voy a doblar el papel ok vamos a colocarle un papel sobrepuesto y ahí está miren ahí que hice no doble recuerden estas no las dobles ok no doble para nada lo único que voy a hacer es pues obviamente el doble de aquí miren aquí doblo doblo miren aquí doblo miren ahí listo doble de ese cuenta que yo no doble el mismo papel lo único que hice fue hacer la mecha dejarla totalmente recta porque como el cabello es tan largo muchas veces cuando doblamos partimos el cabello y tienden a quedar franjas tipo manchas cosas así cierto así que ojo así que ya saben amores no pero nadie me está enviando eso me pone triste o sea eso me pone triste fatal que nadie me esté enviando corazón de verdad que sí o sea eso me pone muy triste así que quiero que de aquí de esta esquinita ahí en su pantalla hay una forma de corazón y yo quiero que usted lo toque muchas veces y piense en mí todo el tiempo listo así que ojo vamos a volver a tomar otra mecha ojo pilas pues vamos a tomar otra mecha totalmente que diagonal totalmente que diagonal listo mírenlo acá prácticamente un centímetro mírenlo muy bien un centímetro diagonal miren ahí y ojo ojo a lo que sigue aquí para que después no me diga que es que yo no le estoy explicando de aquí de esta misma mecha que vamos a hacer vamos a sacar una transparencia cuando yo digo una transparencia es algo mínimo muy leve cierto miren algo muy mínimo muy suave y obviamente todavía no termina ojo pilas pues y vamos a hacer un tricotado tricotado miren tricotado ok pero ojo esta no la vamos a cardar ok no la vamos a cardar vamos a dejarla totalmente recto bájame bájame si bájame miren ahí dése cuenta que la otra yo no la carde la estoy montando que es totalmente recta desde el crecimiento listo aquí y voy a empezar a aplicar el producto bien hasta el crecimiento ojo dése cuenta que esta no la carde para que el efecto que yo quiero lograr en el cabello pues sea lo más sutil posible ok ven aquí recuerden si o si te vas a tomar el tiempo de poder escoger estas partes que están muy claras trata de escogerlas listo trata de escogerlas trata de escogerlas ser muy minucioso muy meticuloso con las partes que están claras si ves dése cuenta que esta no la carde listo ven ahí subo y aplico dése cuenta abro bien a veces el cabello queda amontonadito y no queda bien aplicado después usted abre bien dése cuenta que no no la carde para los que me van a empezar a preguntar que si la carde no la carde esta no la carde es un efecto totalmente diferente aplicamos y ahí está perfecto saco la tabla y que vamos a hacer recuerden que no estoy doblando el mismo papel no lo estoy doblando estoy solamente doblando y pongo superficie eso sí que me quede bien a ras ok ok muy bien obviamente la parte de los laterales si la estoy doblando muy mínimo como para asegurar el papel que no se me esté saliendo ni moviendo y lo mismo hago aquí bien 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 perfecto recuerden que como es un cabello largo pues esto tiene bastante trabajo ¿no? esto no es fácil de hacer es bastante el trabajito que tiene esa sería la segunda mecha así que ya saben amores pero no no me están enviando nada de corazón eso me pone triste me hace llorar que ustedes no me envíen corazones ah pilas pues vamos a volver a coger otro centímetro otro ojo otro centímetro otro centímetro obviamente el mismo diagonal porque hemos estado trabajando diagonales vamos a ver aquí otro centímetro perfecto miren que el cabello es súper largo eso no es fácil es difícil ven acá que vamos a hacer de este centímetro obviamente calculamos que nos quede lo más derecho posible ok lo más derecho posible y de aquí vas a hacer lo mismo que la parte de abajo vamos a sacar una sombrita una transparencia muy leve mirenlo acá una transparencia muy leve y en esta parte de acá ok en esta parte de acá que vamos a hacer vamos a cardar desde lo que está oscuro a la parte del crecimiento listo listo miren acá cardo como este cabello es tan liso como este cabello es tan liso no tiene mucho frizz por eso es que no es que carde tan fácil miren aquí si ven por eso toca hacer una técnica como estas para este tipo de cabellos listo listo ahí la tenemos y des en cuenta otro cabello des en cuenta que ya tiene bastante en la parte de abajo miren acá tiene partes claras si tú puedes escogerlas de una vez felicitaciones hazlo hazlo no dejes de hacerlo mira escogelas trata de siempre escoger esas partes que están muy claras listo las partes muy claras trata de respetarlas lo más que puedas listo perfecto muy bien aplicas el producto ojo como ya habíamos separado pues las voy a sacar ok y cepillo sin ningún problema puedo cepillar porque la mecha queda bastante gruesita por eso sí o sí hay que hacerle bien bien, 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 bien la partición para que no nos quede tan listo miren si ven toda esa parte que está clara que estoy haciendo estoy sacándola hacia un lado y voy a aplicarle ahí en donde está su oscuro listo miren ahí esto no es fácil miren esto porque ya uno tiene práctica y trata uno de arreglárselas pero miren acá su cabello es súper largo entonces es difícil de manipular no es fácil de manipular es bien difícil si usted no tiene manipulación con el cabello vas a llorar con este cabello listo perfecto dése cuenta que no es un cabello natural es un cabello procesado si muchas veces yo no aparezco por acá por facebook es porque ando trabajando ando haciendo y ando aplicando recuerden que si quieren chismosearme si quieren saber de mi en mis estados siempre en mis estados estoy colocando información de toda de toda clase miren ahí si ven fuerte miren miren si ven saco dése cuenta que que hice respete partes que ya estaban claras ok doblo cubro totalmente y ahí está listo con la tabla pequeña doblo ok miren acá doblo y lo mismo hago acá listo muy bien dejo bien 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 dobladito eso sí que me quede bien chévere nada de hacer chambonadas listo muy bien y ahí está listo así que ya sabe mi hermosa gente de españa recuerde recuerde mi hermosa gente de españa que ando por aquí en tenerife igualmente muchos saludos a mi hermosa gente de latina que andan en sus países de origen yo no ando en el mío pero ando en este y miren acá perfecto que vamos a hacer vamos a volver a tomar otra mecha totalmente diagonal de un centímetro de un centímetro miren esta vaina es re larguisima es que no le estoy diciendo mentiras esto no es fácil para nada tiene que coger tiene que dividir tiene que alzarlo y aquí está no pero nadie me envía corazones yo no sé dónde estarán mis seguidores hermosos esos que siempre me envían corazones no sé si fue que transmití muy temprano qué pasó pero nadie es que absolutamente nadie me envía corazoncitos nadie no sé no sé por qué me dicen que me quieren si no me envían miren acá miren acá totalmente diagonal escogemos bien recuerde escoger muy bien ese centímetro listo perfecto de aquí qué vas a hacer vas a sacar una transparencia transparencia algo muy sutil muy suave ok y aquí en esta que vas a hacer recuerden que estamos haciendo en la segunda un saludo para Marley que me está viendo desde Sao Pablo de Brasil tricotado tricotado muy bien el tricotado ok ok perfecto ingresamos la tabla recuerden que esto no lo estamos cargando solamente la que está recta es la que estamos cargando ok sólo la que está recta esto perfecto aplicamos el producto bien bien aplicadito perfecto recuerden amores que yo no estoy en Colombia ni en Latinoamérica estoy en España Europa para mi hermosa gente seguidores que me preguntan muchos profe que Colombia no yo no estoy allá profe no estoy en Colombia no estoy en Colombia perfecto aplicamos bien el producto ya saben amores que si quieren información del curso aquí de Tenerife que va a ser el 24 y 25 de este hermoso mes de septiembre que empieza mañana recuerden que aquí los voy a estar esperando listo 24 y 25 vamos a sacar estas partes que están muy blancas miren que hay partes que están muy blancas que estoy haciendo con esas partes las estoy sacando listo tratemos de resguardarlas muy bien ok muy bien se le puede aplicar algo de producto no pasa nada eso sí pues no le puede pasar mucho de tiempo que si le pasa el tiempo también le va a quedar la cagada y aplicamos ok aplicamos bien el producto tiene que ser rápido rápido esto decolorar rápido eso sí si aplicas bien el producto si aplicas bien el producto esto va a decolorar rápido si no no esto va a quedar feo horripilante si señor lo puedes dejar ahí si quieres por favor no sé pregunta quién sería Yamile me enviaron comidita no sé quién enviaría eso será alguna fans que tengo que me envió comida o será mi hermosa Yamile que siempre se acuerda de mí no sé quién sería la que envió comida y no tiene el nombre del usuario doblo miren ahí si ven ya tengo fans en España si hay algún comentario me gusta escucharlo gracias si si hay algún Olga Martín quién será Olga Martín o sea vamos a preguntarle a alguien que de pronto hizo el pedido pero no sabemos quién nos envió esto pero no sabemos quién nos envió esto ¿Usted lo hizo ella? ¿Usted lo hizo ella? Maria maría 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 Supuestamente yo te pago, claro, yo no tengo eso de nada Yo me pregunto a Pablo Lucho Amor, sí, ya sé quién fue Ya, ya, ya apareció Aló, amor, cómo estás, amor Mira que me dijo un pedido, pero están pidiendo un código Sí, el PIN El PIN, el PIN Amores, eso le pasa a uno por hacer cosas tan lindas ¿Yo qué hago? O sea, ¿yo qué hago, amores? Dice, ¿qué dicen por aquí? No, pero ya todo el mundo no habla, no habla Amor, realmente quedé en shock Como he quedado en shock Dice, cero, cero, tres ceros y un cinco Los quiero mucho Ustedes hoy están callados Están callados, no me quieren decir nada Así que nos vemos más tarde si están más activos Besitos en la pu...